Nosotros tenemos una obligación, que es la de defender la cuarta transformación de la vida pública nacional. Defender a nuestros adultos mayores, a los jóvenes que construyen el futuro, a las madres solteras, a las personas que mantienen, que tienen una discapacidad, a los hijos de las madres solteras, a los agricultores que están produciendo para el bienestar, a los agricultores que reciben ya fertilizantes gratuitos. Yo por eso quise aquí estar con ustedes, porque lo mejor que tiene México son sus jóvenes, son ustedes. Yo les diría, pues ustedes indíquenos el camino, con este soldado van a contar siempre. Usted no pierda la esperanza que este México va a ser el mundo, el México de ustedes, de los jóvenes, y que ustedes van a sacar adelante al país. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.